Vamos a armarte la banda, carajo Vamos a ver este, para vos, pelado Si es que estás acá, no sé si estás ¡Vamos, boludo! ¡Vamos, eh! Risas, voces y miradas Risas, voces y miradas No me ves, no me ves, no me ves, no a razón No estoy loco, no estoy loco, no No sé de qué se ríe Esos ojos de triste y de dentro de mí Lo que me pasa es gracioso y llega a sentirse Doloroso Esos ojos de gris Y ver dentro de mí Lo que me pasa es gracioso y llega a sentirse Doloroso Risas, voces y prefieres no mirar La realidad existe La realidad existe No eres capaz sin mirar Si es increíble Si es increíble No estás loco, no No sé de qué se ríe No estoy loco, no Sor Punkt No te ves articles y llega a sentirse новo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!